En Puerto Boyacá se cumplieron las ondas fúnebres del menor Omar Mora, un niño de tan solo cuatro años, quien fue asesinado por su progenitora en su propia casa. Esta mujer de 37 años se encuentra bajo custodia de la policía. Hasta acá, hasta el cementerio central, llegaron miles de personas quienes repudiaron este acto de infanticidio en nuestro municipio, algo que no tiene precedentes en el municipio de Puerto Boyacá. Y el dolor que tengo en el corazón, le agradezco mucho, gracias. Ha sido lo más impactante de todo eso. No tengo palabras para decir. Un poco acerca de cómo era esa relación con su pequeño hijo, sabíamos que él era como muy alegre. Alegre, contento, todavía bailaba, no se podía estar quieto, bailaba solo con la abuelita, con la prima. Yo soy William Sánchez Molina, informando para NST Noticias desde Puerto Boyacá.